La reciente ola de asaltos y hechos violentos al interior o alrededor de negocios que integran la industria restaurantera ha puesto en alerta a los dueños de estos negocios, quienes han optado por instalar además de botones de pánico, un sistema de alarma o cámaras de circuito cerrado. Seguridad municipal y todas las autoridades involucradas en la protección y dar seguridad a nuestra comunidad. Algunas herramientas que hemos utilizado nosotros para con nuestros socios y para cuidar nuestros negocios es el manual de seguridad que hemos estado repartiendo a nuestros agremiados, el botón de alerta que ya firmamos en un convenio con la autoridad municipal de Monterrey, los cursos de seguridad que le hemos estado dando a nuestros empleados y a los restauranteros y la respuesta inmediata a nuestros asociados cuando sirvan requerido.